La verdad, son tan ricos. Necesita esta salsa para preparar los fideos especiales. ¿Se la llevaréis? Pues... Claro. Total, ya te vamos a ir igual. Pero tened mucho cuidado de que no se derrame. Tranquila, eso está hecho. La verdad, no sé si cierne. Déjalo en nuestras manos. Como capitán.